Música Hermanos y hermanas, Paz y bien con usted de Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, Jesús en tu casa, Jesús en tu hogar, Jesús para bendecirte. Pero recuerda hermano, hermana, que la casa primera donde Jesús quiere estar es en tu corazón. Abre tu corazón a Jesús, Jesús llega a tu casa a través de Televida. Está en tu casa, en tu hogar, en bendecirte, pero ya entrar en tu casita interior, ya tú tienes que abrirle la puerta a Jesús. Abrirle la puerta a Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. La intimidad con Jesús. Abre la puerta de tu corazón a Jesús, para que él penetre todo tu ser, todos tus sentidos, tu imaginación, tu inteligencia, tu memoria, tu voluntad, tu libertad, tus cinco sentidos. Que todo tu ser esté impregnado de Jesús, y tú puedas decir con Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Abre tu corazón a Jesús, para que Jesús te transforme. Que tú seas un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser humano que ha sido transformado por la Pascua de Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección. Un ser humano que ha sido transformado por la palabra operante de Jesús. Como él dijo a sus apóstoles, ustedes están limpios gracias a la palabra que yo les he comunicado. La palabra, ya hemos dicho, tiene un poder transformador. La palabra nos transforma, arranca de nosotros ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón egoísta, envidioso, lujurioso, perezoso, avaro. Y nos da un corazón nuevo, como el corazón de Jesús, manso y humilde. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 16, del 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11, el texto sagrado, dice, Y cuando él venga, el sujeto de este, él es el Espíritu Santo, y cuando él venga convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí, en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, convencerá al mundo del pecado que ha cometido. El gran pecado, dice Jesús, es que no han creído en él. Su corazón está endurecido, no han creído. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre, la justicia en Juan, hermanos y hermanas, es el amor. La injusticia es el odio. Y Jesús, que vuelve al Padre, pues, es el mayor signo de que ha sido enviado por el Padre. A predicar la justicia, el amor. Y el juicio, el príncipe de este mundo, el diablo, ha sido juzgado. El diablo infernal. Es importante, hermanos y hermanas, que nosotros creemos, sepamos que el diablo está absolutamente sometido a Dios. Nosotros nunca hemos admitido ese dualismo. Un poder, un principio del bien, que es Dios, y un principio del mal, que es el diablo, un independiente de Dios, jamás. El diablo es una pobre criatura sometido absolutamente al poder de Dios. Él ha sido juzgado, ha sido vencido definitivamente por Jesús. Y como dijo muy bien Santa Faustina Kowalska, nosotros jamás debemos temer al diablo. Más bien el diablo debe temernos a nosotros, que somos hijos e hijas de Dios, el cuerpo de Cristo. Y así como la cabeza tiene autoridad sobre el diablo, también el cuerpo tiene autoridad sobre el demonio. Bien, hermanos, hermanas, que la palabra de Dios nos ilumine, que la palabra de Dios nos llene de luz, de paz, de amor, de santidad, que la palabra de Dios nos ayude a crecer. Siempre decimos, hermanos, hermanas, que crecemos con la palabra, crecemos con la oración, crecemos con la Eucaristía. Adoremos a Jesús, el Verbo Eterno del Padre, y hagámoslo en espíritu y en verdad con el corazón de su Madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu divinidad, en la plenitud de tu divinidad, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, sumerjámonos en el silencio que adora, en el silencio que escucha, en el silencio que obedece. Dice, he aquí la esclava del Señor, hágase mi segunda palabra. Contemplemos a Jesús, adorémosle como Dios, en espíritu y en verdad. Contemplemos a Jesús, adorémosle como Dios, en espíritu y en verdad. Contemplemos a Jesús, adorémosle como Dios, en espíritu y en verdad. Contemplemos a Jesús. Aplausos. 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 Contemplemos a Jesús, adorémosle en espíritu y en verdad, sumergiéndonos en el silencio que adora, que escucha y obedece. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aplausos. 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 Amén. Sumerjámonos en el silencio, que adoran, que escuchan y que obedecen. Amén. 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 llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima protectora de la familia ruega por nosotros amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el Dios eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana tú siempre estás con nosotros amado Jesús te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén. Amén. Amén.